La política del país es un desastre, pero vamos a romantizarla con una canción. Vivimos en un país lleno de incoherencias, donde unas cosas nos importan, otras no nos interesan. La justicia está a la orden de aquellos con dinero, y si no hay financiamiento algunos cuentan con norero. Pablo Muentes a la justicia ordenaba y controlaba, mientras un troll center varias campañas generaba. María Josefa Coronel dice que Nebot sabía todo, y el hombre del bigote se puso bastante incómodo. Pero si de incoherencias hablamos, estas son las más visibles, y los medios tradicionales, claro, nunca las dirán, y no es chiste. A la fiscalía no le interesa que Josefa Coronel lo supiera todo, y a denunciarlo nunca fue. ¿Por qué no denunció? De eso a nadie le importa. Ni siquiera Ecoavisa, menos a Teleamazonas. Cristian Zurita ahora dice que hay que explotar el celular de Muentes, pero con el de Villavicencio se hizo loco el periodista y no quiso hablar de eso. Entre purgas y metástasis el país sigue en guerra, mientras el gobierno decide pagar más deuda. Hay muchas incoherencias y tenemos que darnos cuenta, para no comernos el cuento de que todo está bien en manos de la derecha.